Hola ambulancia La mente informarle que tiene pérdida de memoria Pero todo va a estar bien Su primo ya vino a buscar ¿Quién sos? Soy tu primo, que bueno que despertaste Hija, no te veo desde que nos peleamos ¿Qué? ¿Cómo que hija? Si mi familia es roto a muerte Ay, ya me acordé de todo ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá?